Buenas tardes, profesor. Uy, estamos... No, profesor. Profesor, ¿no hizo el directo de las fijas? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, todavía no he hecho. No he hecho, no he hecho todavía. Buenas tardes, profesor. Un minutito más, hay que esperar. Que vengan ingresando. Tardes buenas, tardes buenas, chicos. Muy bien. Entonces, hasta allí nos habíamos quedado. Recuerden que voy a subir los videos lo más pronto posible, ¿no? Entonces, antes de las 2 de la tarde deben ser publicados, ¿ya? Y con respecto a sus globales, a sus exámenes finales, ya saben que sus globales mayormente toman los ejercicios de tarea para la casa o de la hora es lo tú, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. Problema 1, dice. De él sigamos practicando. Bien, a ver. Empezamos, dice. Al arrojar una moneda al aire, ¿cuál es la probabilidad de que cuando caiga el suelo obtenga cara? Entonces, probabilidad de A será número de casos favorables entre número de casos totales, ¿no? Casos totales, bueno, arrojar una moneda al aire, cara o sello, ¿no? Casos totales, 2. Profesor, aunque tiene más probabilidad de que caiga cara. ¿Más de cara o sello? ¿Cuál sería la otra probabilidad? La probabilidad es un poquito más alta de que caiga cara que caiga sello. No, es la misma. Sí, porque a mí siempre me pasa, yo siempre elijo sello y siempre sale cara. Ah, ya. O sea, puede que seas al lado, ¿no? Y que no tengas la misma probabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Bueno, de repente para casos que ya son bastante probados, o sea, digamos, si probamos el experimento 500 o 1000 veces, entonces sí va a atender a esta probabilidad ya, a la de 0,5. Profesor, sería 1. Claro, ¿no? Nuestro caso favorable sería 1, ¿no? Obtener una cara. 1. Listo, ¿no? Y se acabó. Un medio. O 0,5. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? O podríamos hacerlo de repente de la otra manera, ¿no? Espacio muestral. No. Cara o sello, ¿no? Casos a favor del elemento A. No. Cara. Número de elementos de A entre el número de elementos del espacio muestral. Contamos, ¿no? 1 sobre 2. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Colocar esto o colocar lo otro, lo mismo. Bien. Si se entendió, por favor, avanzar con el ejercicio 2. Dice, un dado sobre la mesa. ¿Me dan sus respuestas en el chat? La idea ya viene a ser la misma, ¿ya? Para todos. Para todos los ejercicios que restan. Muy bien. Por ahí ya me dijeron la respuesta. Sí, es correcto. Vayan seguiendo sus cámaras, chicos. En breve les tomamos la foto. Un minuto. Un minuto. Claro, por ahí me dicen un sexto, ¿no? Sí, es correcto, ¿ya? Un sexto sería. Dice, la probabilidad de obtener 4 puntos. Bueno, pues, para obtener 4 puntos, solamente hay una posibilidad, ¿no? Que salga 4. Ya. Entonces, es 1 de 6. Entonces, si lo anotamos, como el segundo caso, vamos a anotarlo. A sería 4. Ya. Un ratito, bórralo, por favor. Espacio muestral. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, nuestra probabilidad de A será. Cantidad de elementos de nuestros casos favorables. Entre nuestros casos totales. Cantidad de elementos, 1. Cantidad de elementos, 6. Entonces, un sexto, ¿no? O 0, no sé cuánto, ¿no? Ahí nomás lo dejamos. Respuesta. Listo. Entonces, un sexto, ¿ya? Cuidado con decir 2 tercios, ¿eh? Porque de repente se confunden y ponen 4 sobre 6. Entonces, cuidado. Por ahí veis que se han confundido. Pero es normal, ¿ya? Al inicio no hay problema. Muy bien. Todo claro hasta acá, entonces, chicos. Bien. Entonces, cámaras activas. Cámaras activas, por favor. Todos, todos. Cámaras activas. 5. 4. 3. 2. 1. Bien. Listo. Gracias. Vamos a compartir la foto. Ah, me faltó pasar la foto de la lista, ¿no? Tiene una asistencia perfecta hoy día, chicos. Les voy a compartir eso. Y, pues, voy a compartir la foto. No, no. Bien, vamos al ejercicio 3 entonces Por ahí me están dando respuesta Dicen 3 cuartos, 1 sexto A ver, veamos Dice, se lanza sobre una mesa 2 monedas Dice, ¿Cuál es la probabilidad de obtener por lo menos Un sello? Muy bien, entonces identifiquemos Al lanzar sobre una mesa 2 monedas ¿Cuál sería nuestro espacio muestral? Bueno, sería cara a cara Cara a sello Sello a sello Sello a cara ¿Sí? Esas serían todas nuestras posibilidades Ahora, nuestros casos a favor ¿Cuáles serían? Dice, obtener por lo menos un sello Entonces, nuestro caso a favor sería Sello cara Cara a sello Y sello a sello, ¿no? Listo, entonces tenemos 3 casos a favor Listo, probabilidad de A sería El número de elementos Sería 3 tercios No 3 cuartos sería ¿Cuántos casos tenemos acá? 3, ¿no? En el A tenemos 3 casos ¿Cuántos paréntesis? 1, 2, 3 Y en el otro 4, ¿no? 3 cuartos Entonces sería Ya Eso es 0,75 Bien Cualquiera de las dos podemos dejar expresado Bien ¿Se entendió? Ahí tenemos todos los casos Podríamos haberlo hecho de frente, ¿no? Sin poner de repente el espacio muestral Poner casos totales Porque ya hemos visto eso Cómo se hacía En la semana pasada, ¿no? Bien Entonces 3 cuartos, ¿ya? 3 cuartos Bien Problema 4 A ver, me van diciendo sus respuestas La pregunta es ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara y un 5? Hay una pequeña propiedad Que hemos aprendido el día de hoy Para hacer este caso Primero tendrían que hallar la probabilidad de obtener una cara Y por otro lado La probabilidad de obtener un 5 ¿No? Todavía no dan la respuesta correcta Piénsenlo, piénsenlo un ratito A ver, escríbanme sus respuestas Los que ya lo tengan Casi, casi Ya Entonces Empiezo, ¿ya? Dice Al lanzar una moneda y un dado ¿Ya? Lanzar una moneda y un dado ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara? Ya Vamos a hallar la probabilidad de obtener cara En una moneda ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara en una moneda? ¿Cuánto es? Solo la probabilidad de obtener cara en una moneda Independientemente del dado No pensemos en el dado Pensemos solo en la moneda Chicos ¿Cuánto es la probabilidad de obtener cara en una moneda? ¿Uno? No Si fuera uno siempre obtendríamos cara ¿Dos? ¿Dos, profesor? ¿Dos tampoco? Por ahí ya me han escrito ya la probabilidad Recuerden que la probabilidad varía entre 0 y 1 ¿No? Entonces no podrían decirme 2 Probabilidad de obtener una cara Casos favorables En una moneda Cara, ¿no? Cara Solo hay una posibilidad Casos totales O sale cara O sale sello Dos posibilidades ¿Sí? Entonces Casos favorables Que salga una cara Casos totales Dos Probabilidad que salga cara Un medio ¿Está bien? ¿Hasta ahí están? ¿Todo claro? Ya Esto es con respecto Hablando de la moneda Ya Esto es hablando de la moneda Ahora hablemos del dado El dado Para que salga 5 En su resultado ¿Cuál sería la probabilidad? Casos a favor Que salga 5 ¿No? ¿Cuántos casos a favor tienen Para que salga 5 En un dado? Dos ¿Hay dos 5 en un dado? Te pregunto No ¿Cuántos 5 hay en el dado? Solo hay un 5 ¿No? Solo hay un 5 Entonces Casos favorables Un caso ¿Cuántos números hay en el dado? Uno Dos Tres 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 Entonces ahí está Ah ya Si hablásemos solamente de la moneda Entonces sería un medio Para obtener cara Y si hablásemos solamente del dado Para obtener 5 Será un sexto Muy bien Retrocedo Miren Retrocedo Por acá Acá está Regla especial de la multiplicación de probabilidades Dice Si dos eventos son independientes Entonces Probabilidad de A Por probabilidad de B Entonces El lanzar una cara Perdón El lanzar una moneda Y el lanzar un dado Van a ser dos eventos que son independientes Entonces Solo multiplico estas posibilidades O probabilidades Y se acabó Probabilidad de obtener la cara Por la probabilidad de obtener El 5 Esto es Un medio Por un sexto O sea Un doceavo Ya Y se acabó Nada más Ahora Si no quisiéramos verlo de esta manera Entonces Tendríamos que anotar Todos los elementos de nuestro espacio muestral ¿Cuáles serían los elementos de nuestro espacio muestral? Ah pues Los siguientes Combinar todas las posibilidades del dado Con la moneda O sea Cara 1 ¿Qué más? Cara 2 Y así hasta Cara 6 ¿No? Y con respecto a los sellos Sello 1 Sello 2 Hasta Sello 6 ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Cuántos ¿Cuántos elementos hay en nuestro espacio muestral? 12 ¿No? 6 con caras Y 6 con sellos ¿Se entendió hasta allí? ¿Sí? Se ve mejor ¿No? De repente Bien Ahora Nos piden ¿Cuál es la probabilidad de obtener una cara y un 5? Ah bueno Entonces tenemos que ubicar en nuestro espacio muestral ¿Dónde está la cara con el 5? Ah Cara con el 5 está acá ¿Cuántas posibilidades tenemos? Del evento Pues solamente una ¿No? Entonces diríamos Probabilidad de A Será El número de elementos De A Entre el número de elementos del espacio muestral Número de elementos del espacio muestral Bueno 6 con cara Y 6 con sello Por lo tanto 12 Casos a favor Solamente este caso ¿No? 1 Lo mismo ¿No? ¿Sí? Lo mismo Exactamente lo mismo De cualquiera de las dos formas ¿Ya chicos? Entonces vamos a anotar Forma 1 Forma 2 Ya Listo A copiar chicos La que ustedes comprendan mejor ¿Quiénes comprenden mejor la forma 2? Levanten la mano a ver Por si acaso ¿Prefieren la 1? Bueno Yo verdad Prefiero la 2 Pero bueno Ya es cuestión de cada uno ¿No? La primera la veo más Matemático Por así decirlo La otra es como que ya Se nota cada Cada elemento ¿No? Entonces O sea para mí Al menos se me hace más fácil entenderlo Pero si ustedes Si tienen bien la 1 Entonces Mejor ¿No? Listo Entonces copien chicos Copien Una vez que terminen de copiar Intenten por favor El ejercicio siguiente ¿Ya? Que también es la misma lógica ¿Ya? La misma lógica Que el ejercicio 4 Y lo vamos a hacer solamente De la forma 1 ¿Ya? Porque nuestro espacio Muestra vez Si no saldría muy grande Ajá Consultas ¿Consultas? ¿Críticas? ¿Nada? Todo comentario Es bien recibido Ticha ¿Por qué la pregunta Te sale Sale 3 cuartos ¿Por qué dice También que la moneda Son 2 monedas Y hay Totales probabilidades Son 4 Y por qué Son 3 números Número De A Es Ah ya ¿Por qué son 3? Ah ya Porque en la pregunta Mira En la pregunta Me dicen Por lo menos Un sello ¿Ya? Por lo menos Un sello Entonces Para cuando yo estoy Considerando Los conjuntos El conjunto de A Estoy considerando Sello cara Cara sello Y Sello sello ¿Por qué? Porque me dicen Por lo menos un sello Ah Que me digan Por lo menos un sello Quiere decir Que tiene que aparecer Un sello al menos ¿No? Entonces En el primer caso Tengo al menos un sello En el segundo Otro sello Y en el siguiente Bueno Tengo dos sellos ¿No? Pero ¿Es correcto o no? Sí Porque me dicen Por lo menos un sello O sea ¿Pueden aparecer dos? Sí Sí pueden ¿No? Entonces Ahí están nuestros 3 casos ¿Sí? De repente Por eso ya Era tu duda ¿La aclaré? Sí Ya ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Hasta acá Cualquiera fuera su duda Listo Entonces Espero que todo esté claro Vamos al ejercicio Número 5 ¿Ya? ¿Me pueden dar sus respuestas Antes de pasar? Inténtenlo Inténtenlo Vamos La única manera De aprender estos temas Es Practicando Intentándolo No hay más forma Respuestas Por favor Respuestas Del ejercicio 5 Ejercicio 5 Respuestas Vamos entonces al 5 Parece que Sí se han complicado un poquito Vamos Dice Al lanzar una moneda Y a su vez Extraer Una carta De una pareja ¿Cuál es la probabilidad De obtener Un sello Y un as? Muy bien Entonces Con respecto a la moneda ¿Qué puedo decir Con respecto a la moneda? Para obtener La probabilidad De obtener Un sello Eso es ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vamos Díganme Vamos Cris Sin nervios A ver Díganme Profesor ¿Cuánto es la probabilidad De obtener sello? En una moneda Uno Yo no puedo Uno Uno No No es uno Un medio Un medio ¿No? Un medio Casos favorables Solamente El sello ¿No? Uno Casos totales O sello O cara Un medio Ya está Ahora Vamos a ver En la baraja En la baraja ¿Cuál es la probabilidad De obtener Un as? En la baraja Bueno Nuestros casos totales ¿Cuántos son? Para empezar Casos totales ¿Cuántos son? 52 52 cartas 52 cartas ¿Cuántos as Tiene esa baraja De 52 cartas? 4 4 Claro 4 ases 4 ases Entonces son 4 ases ¿No? Un as de trébol Un as de corazón Un as de coco Y un as de El que me falta ¿Ya? Entonces Cuarta 1 Cuarta 13 ¿No? Entonces Un treceavo Listo Dicen ¿Cuál es la probabilidad De obtener as? Bueno perdón Un sello Y un as Ah ya Esto es lo mismo Que obtener las probabilidades Por separado Y multiplicarlas ¿No? Entonces Probabilidad de sello Por la probabilidad Del as Esto es Un veintiséisavo Ajá Entonces esto es Un veintiséisavo Como dice su compañero Entonces Ahí está Directo ¿No? Directo Un veintiséisavo A ver Por favor Intenten el ejercicio 6 Intenten Vamos Yo sé que pueden ¿No? Probabilidad de obtener un rey o una reina Voy a ponerle así PDA Casos totales ¿Cuántos son? 52 Ya, perfecto, hasta ahí estamos claros ¿Cuántos reyes o reinas tenemos en una baraja? Y ahí solo hay uno y ahí no hay uno también Eso es, pero por cada palo, ¿no? O sea, por corazones tenemos un rey y una reina, ¿no? Cuatro reyes y cuatro reinas Exacto, cuatro reyes y cuatro reinas Entonces, ¿cuántos en total entre reyes y reinas? Ocho Ocho, perfecto ¿Cuánto sale esto? ¿Cuarta a cuarta? Dos treceavos ¿Sí? ¿O no? ¿Sí, no? ¿Está bien? Listo Siguiente Probabilidad de B Dice Probabilidad de obtener un rey y una reina Ah Nótese La gran diferencia cuando me dicen O Yo he sumado, ¿no? Los reyes y las reinas Entonces, cuando me hablan de probabilidad de B En este caso tenemos que separar en un producto, ¿no? Un producto que sería Probabilidad de B para obtener rey Por la probabilidad de B Para obtener reina ¿Cuántos reyes? ¿Dos? No ¿Cuatro? Claro, los cuatro reyes, ¿no? Cuatro entre cincuenta y dos ¿Por cuántas reinas había? Cuatro Cuatro entre cincuenta y dos Entre cincuenta y dos Ah, lo mismo Entonces, simplificando Esto es un treceavo por un treceavo Esto es uno sobre ciento sesenta y nueve Listo, se acabó ¿Difícil? No creo, ¿no? Solamente es identificar O, o I ¿Qué tengo que hacer? O sumo O multiplico, ¿no? Principio de adición Y multiplicación Aplicado, pero ya Probabilidades Listo Copia, copia Siento Siento O O O ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Parece que sí. Bien, vamos con el siguiente. Problema 7. A ver. Inténtenlo, por favor. ¿Qué es el profesor? Claro, claro, termine de copiar. Intenten, intenten. Mientras tanto, los que ya terminaron de copiar el ejercicio 7. ¿Han jugado Monopoly ustedes alguna vez? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo sí, profesor. Todavía se juega, entonces. Yo sí también he jugado. Profesor, solo una vez. Es un juego bastante largo, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Pero no lo pude terminar. Y creo que no quisieron jugar. Sí, es bastante largo. Pero hasta ahora se sigue jugando, ¿no? Yo recuerdo hace 20 años, jugábamos Monopoly. Y miren, 20 años después, se sigue jugando, ¿no? Bien, levanten la mano si a alguien le falta copiar. Si no, avanzamos. Bueno, nadie entonces. Avanzo. Dice, se arrojan dos dados de manera simultánea sobre un tablero de monopolio. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 6 o 10? Identifico rápidamente. O. ¿Qué tengo que hacer entonces? Sumar dos probabilidades. Una probabilidad será de obtener suma 6 en el dado. En los dados, mejor dicho. Y la otra probabilidad será de obtener suma 10 en los dados. ¿Listo? Entonces, para obtener la suma 6, ¿cuántos? Tenemos un total de 36 eventos, ¿no? ¿Se acuerdan? De la mallita. ¿Sí? ¿O no se acuerdan? ¿Sí o no se acuerdan? ¿Sí? Sí, profesor. La suma 6, ¿cuántos eventos tenemos a favor? 3. No. De 6. No, no son 3. ¿Qué, profesor? 1. ¿Cuántas sumas? ¿Cuántas posibilidades tenemos en un dado para que las sumas sean 6? Ya lo hemos hecho, ya. Incluso lo hemos hecho la semana pasada. De nuevo dibujo. Lo mismo voy a dibujar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. Claro, de 36 ya lo puse. Pero, ¿cuántos son la suma 6? 5. Ya sería 1. 5. 5 no son. 4. 4. No. 10. 3. No, no champéen. 5. ¿Cuáles? Ya no sabemos. 5, profesor. No, no son 5. Son 6. Son 6. Profesor, todos hacemos champéen. Ya. Miren, ¿dónde están las sumas? A mí se me vino a la mente. ¿Dónde están las sumas 6 en el dado? Bueno, pues en el 1, 5, ¿no? Este. Esa es una posibilidad. 1, 5. ¿Cuál es la otra posibilidad? 2, 4. ¿Cuál es la otra? 3 con 3. Yo me había olvidado de la otra. La otra, 2 con 4. O 4, 2, ¿no? La otra, 5, 1. ¿Y hay alguna otra? Ya no, ¿no? Ah, eran 5. Son 5, ¿ve? ¿Ve, ve, 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 ve? No, me estoy oyendo y me dije 5. Perdón. Sí, eran 5. Ya. Creí que eran 6 por alguna razón. Ah, ya, la suma 7 sí eran 6. 7 sí son 6. Sí, son 5, ¿no? 5 de 36. ¿Y la suma 10? ¿Dónde encontramos suma 10? ¿3? 3, me dicen por ahí. ¿Dónde encontramos eso? En el 6 con 4, ¿no? Acá. 6 con 4, 5 con 5 y 4 con 6. ¿Cuántas posibilidades? 3, ¿no? 3 de un total de 36. Ahora, como me decían O, tengo que sumar. Sumamos. 8 de 36. Sumamos. E igual. 8 de 36. Cuarta, cuarta. 2 novenos. Y se acabó. ¿Está bien o no? 10 es 6, 4, 5, 5 y 6 y 4, 6, ¿no? ¿No hay otra posibilidad? No, no hay otra. Sí, está bien. Es correcto, ¿ya? Si en su libro está errado acá. Han considerado dos veces el 5, 5. Bien, ¿todo claro? Sí. Sí. Listo. ¿No les dije que esta mallita de resultados la he usado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Sí, pues. ¿Para poner atención, Toma? Sí. ¿Para ir a la resaltación? No. Bien, problema 8, por favor. Problema 8, a ver. Los dejo. Los dejo a ustedes. Se lanzan tres monedas sobre un tablero de dado. Un tablero de dado, perdón. Sobre un tablero. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres sellos y el tres? ¿Qué? ¿El tres? Ah, dice tres monedas y un dado, ¿no? Y un dado sobre un tablero. Piénsalo, piénsalo y me dan su respuesta, ¿ya? Tienen un minuto y medio, ¿ya? Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio. ¿Está resolviendo? Sí. Ya, dosita, 16, ya. No, es 8. Ocho maneras Cuarenta y ocho Obtener a la michi Es ellos tres Quince segundos entonces A ver Sus respuestas Chicos ¿Hay respuesta o no hay respuesta? Ajá, por ahí me dan una respuesta Creo que si es correcto Bien Martín A ver, vamos a ver Dice, se lanzan tres monedas Y un dado sobre un tablero Ok, nos dicen ¿Cuál es la probabilidad de obtener tres sellos? Y un tres Ok, tres sellos y un tres Muy bien, entonces La probabilidad de obtener tres sellos nada más Probabilidad de obtener tres sellos Sello, sello, sello ¿Cuál sería? ¿Casos favorables? Bueno, el único va a ser sello, 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 ¿no? ¿Cuántos casos favorables tenemos? Tres No Dos No Cuatro Tampoco Está champeando ¿Una por pasar? Claro Un solo caso, ¿no? El caso es obtener los tres sellos Listo ¿De cuántos casos en total? ¿Un medio? No ¿Nueve? ¿Cuenta y ocho? No Solo estamos hallando de las monedas Estamos hablando de las monedas Ocho Uno de ocho ¿Sí? Uno de ocho Claro, porque nuestros casos totales serían, ¿no? Sello 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 Cara Sello Y así, ¿no? Completar todos los casos En estos casos totales Nuestro espacio muestral va a ser ocho Ya lo hemos determinado eso anteriormente Ya, por si acaso Ahora Para que nos salgan tres sellos El único caso a favor Es El sello 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 Que eso viene a ser un caso Ahora Para que en el dado Ahora que estamos hablando de las monedas Un sexto Claro, ¿no? Entonces, si hablamos solamente del dado Para obtener el tres Pues Hay una sola forma, ¿no? Una De seis formas Ahora Como me dicen y Yo identifico y digo Ah, ya Entonces, eso es Probabilidad de obtener este sello 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 Por la probabilidad De obtener el tres Eso es un octavo Por un sexto O sea Un cuarenta y ocho Y listo, ¿no? Respuesta Se acabó Entonces Full lógica, ¿no? De ir pensando ¿Qué es lo que está pasando En el primer caso? ¿Cuáles son nuestros casos totales? ¿Qué tenemos a favor? Y después ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ya Identificar, ¿no? Nos están diciendo Y O nos dicen O Si nos dicen Y Hacemos producto Y si nos dicen O Hacemos suma Ya Listo Copien chicos Copien o pregunten Si queda alguna duda ¿No? Ajá Gracias. La lista, me han dicho por ahí. Entonces, vamos a tomar la lista nuevamente rápido. Bueno, creo que sí están todos, ¿eh? A ver, son... 21 menos 2, 19. Uy, hay dos que se han escapado. Y a ver, rápidamente, entonces. ¿Barbosa? ¿Barbosa? ¿Qué pasó? De repente se les ha ido el internet. Ay, ahí está Barbosa. Berrospi, también está. Cotrina, también. Delgado, también está. Escobedo, ajá. Escobedo, Edgar, ¿no? Edgar se fue. Ya. Gutiérrez, sí, ahí está. Jara, también está. Ah, Estefano, es que tiene su conexión que le está fallando desde un inicio, ¿no? Profesor, sí estoy. Sí, sí, sí. Vale, sí, solamente Edgar. Entonces, nos ha ido con Estefano. Estefano ha sido por problema de conexión y Estefano y, este, Edgar no sé por qué habrá sido, ¿no? Profesor, voy a llorar. ¿Por tu conexión? Mucho me vota, Profesor. Voy a llorar. Mucho. Ah, Ormeño también se fue, ¿no? Ormeño, por ahí me dicen. Ya. Entonces también le cambiamos a Tardanz. Ya. Listo, entonces, hasta ahí nos quedamos, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Ya saben de dónde les viene. De tarea para la casa, resuelvan todo. Y ya tienen su 20 seguro, ¿no? Bien, chicos, nos vemos. Cuídense, cuídense. Goodbye. Ah, la foto del libro. Ya, ya, ya fue. No queda mucho tiempo ya. Bien, chicos. Cuídense, cuídense. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.